y un box y qué tal bienvenidos a un box más de este canal en esta ocasión vamos a hacer la apertura de éste que es el maximum gold el dorado como muchos lo pronuncian entonces pues bueno tenemos cinco para destapar vamos a ver si nos salen algunos de estos artes alternativos que la verdad es que todos son muy llamativos y bueno les va a salir también el tema de lo que son pues la ficha la ficha técnica del producto y lo que venimos buscando que pues entre una de nuestras prioridades es ese acceso pero bueno si no también hay otras muchas cartas pues también bastante buenas que nos pueden salir prank kits primatec baby sauria cop tocker y el mago oscuro muy bien la verdad es una carta muy nostálgica que es la carta muy importante y 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 este es del arte es uno de los artes alternativos y este también que es pie grande que es pie grande muy bien muy bien y este que es un otro baguska y este que es un otro baguska y este que es otro baguska y este que es otro baguska pelo y este cual jajaja perfecto guau pues ya la hicimos access code tocker en el primer display listo con esto con esto recuperamos todo jajajaja poderosísima carta una de las mejores cartas al que existen actualmente en el metajuego y ahora pues ya es nuestro y este también es un precio es un alternativo lo que sí no sé si es nuevo me parece que no es nuevo pero bueno vamos a ver qué más no sale la verdad es que vienen muchas cosas mucho muy buenas rainbow neos número un caos ritual con eso de que mi vida es un caos y bueno aquí hay otra verdad y estar es metal dragon listo con access code ya la hicimos para ahora sí empezar a ganar algunos duelos que bueno aprovechando les voy a platicar que hace poco fui a los locales y me enfrenté con la baraja una baraja estructurada de gané pues la de cyber strike y pues no la verdad es que me fue súper mal si gané tuve la oportunidad de ganar dos duelos pero bueno y eso se los platicaré más adelante pero muy buena experiencia la verdad es que pues las personas muy amigables todos aunque sí siento yo que malbarate algunas cartas pero bueno y todo se aprende y si ustedes me ven por ahí pues ya saben que mal barato cartas no 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 arte de alternativa me parece y prank it's place muy curioso porque como que no vienen en orden no se si sea parte del control de calidad gold sarcophagus broken line alter case y destiny hero plasma wow, esta era de mis cartas favoritas, la jugaba hace mucho tiempo y es muy poderosa porque tiene un efecto continuo que niega efectos de monstruos y este arte alternativo está súper bien ustedes que opinan muchos alternativos nos han salido prank it's prank it's este es el conquistador raigeki super poderosa en mis tiempos y también era muy muy poco accesible digamos mi stick mine y exodia wow que bien se ve así con su con su rareza de gold la verdad es que no tengo experiencia jugando con estas cartas pero he escuchado que de repente se maltrata elemental hero neos y book of moon también 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 muy nostálgica de mis tiempos y wow este este me me encanta bastante este monstruo esa rareza también me gusta mucho que solo brillan las letras como como si fueran ultras pero pero no otra weather painter y weather painter snow nos salió este no sé si sea harta alternativa no lo recuerdo y pot perfecto pot of extravagance muy bien seguro lo usaremos en alguna de nuestras barajas Nord Magician, Twin Twisters Starlight, Row y otro Eldich un gran caos frituado y Oviraptor El Mirage otro Nessie y Sky Striker un gran caos fritajero un gran caos fritajero otro birraptor perfecto otro access code como ven dos en uno wow no puede ser no lo puedo creer no lo puedo creer muy buena salió esta cajita en un libro de la luna y pues ya lo que venga es ganancia este es bigfoot en el arte original hay mascarena mascherena muy bien esta es una carta que es muy útil siempre pero bueno este es el arte original y a ver vamos a ver el último de esto pasando el resumen del checklist nos salieron 3 de 5 que veníamos buscando el precio del producto fueron 137 dólares en preventa y en total las metalizadas suman 262 dólares a continuación les va a salir lo que es el top 5 de cartas según el precio y por último vamos a mostrar lo que es la carta favorita que en esta ocasión va a ser access code tocker que nos salió dos veces y